Pero si contra algo no pudo la pandemia, fue contra la tradicional competencia de comer perros calientes en la ciudad de Nueva York. El concursante Joey Chestnut fijó un nuevo récord mundial comiéndose 75 hot dogs en 10 minutos para ganar la división masculina que repitió por décimo tercer año. En la femenina, Mickey Sudo se comió 48 perros calientes y también estableció un nuevo registro mundial. ¡No! ¡No!